Estamos de regreso con esta entrega noticiosa en este día donde ha caído mucha agua en la región metropolitana. Fernanda Llure se encuentra en el sector de Quilicura, usted puede ver en nuestra pantalla en distintos puntos. Gran Avenida también con mucha agua, camino a Lonquén, un paso bloqueado. Pero en Quilicura hay una situación grave porque afecta directamente el comercio y las casas de los vecinos. Al parecer la alcaldesa se dirigía hacia ese lugar. Fernanda, volvemos contigo. El trabajo que se está llevando a cabo en estos... La tranquilidad que no les dejaremos solos, vamos a postergar proyectos que teníamos ya en carpeta para darle solución a todas sus pérdidas también. Pero quiero hacer un llamado profundo a nuestro gobierno. Que se hagan presente, que venga el MOT con maquinaria, porque esto no puede ser. No puede ser que no tengamos soluciones reales y que Quilicura siempre esté en el último eslabón. No hay inversión en este lugar hace más de 20 años y esto ya lo habíamos oficiado a Servio. Estoy muy molesta, estoy muy angustiada porque mis vecinos lo están pasando absolutamente mal. Y no solamente en este lugar, sino en diferentes puntos de nuestra comuna. Alcaldesa, ¿qué podemos decir respecto a esta construcción que hay en dirección norte? Sí, pues recién llegó el trabajo municipal. No, eso no es así. El trabajo municipal se está haciendo desde adentro. Hay una inmobiliaria acá que lamentablemente esta inmobiliaria es que es lo que hacen. Venden, prometen una vida soñada y lamentablemente construyen en zonas inundables. También queremos hacer un llamado ahí a Servio, al Minbu y que vengan a la comuna. Hemos estado oponiéndonos nosotros a distintas instalaciones de inmobiliaria inescrupulosas que vienen, prometen la casa soñada cuando están en estos lugares inundables instalándose. Y después nos tenemos que hacer nosotros cargo. Eso acusan los vecinos de que la inmobiliaria y la constructora cerró un canal, que justamente eso le permitía que no se acumulara tanta agua en este sector. Así es. Es por eso que nuestros equipos han estado desde muy temprano. Ustedes no lo han visto, pero les invito que vayan al otro sector en donde sí tenemos equipos multidisciplinarios trabajando en ese lugar al otro lado de esta inmobiliaria. ¿Por qué? Porque no podemos solos. Aquí va a venir el gobernador, se le agradece a Claudio Rego su permanente compromiso con nuestra comuna. Queremos hacer un llamado al MOT, que venga con sus maquinarias porque nuestros vecinos no pueden seguir con el agua hasta donde ya le está llegando y que sigan perdiendo sus enseres. Alcaldesa, los vecinos dicen que esta situación se registra hace 20 años. Quizás ahora por esta nueva construcción se ha acrecentado la preocupación y también las consecuencias negativas ante sistemas frontales. ¿Por qué esta situación se registra hace tanto tiempo? Porque los vecinos dicen, algunos llevan 20 años acá, llevan 20 años padeciendo los mismos síntomas. Porque nunca se planificó, la planificación urbana en esta comuna no existió, aquí se le dio prioridad a las inmobiliarias inescrupulosas que han llegado a instalarse y no importar tener soluciones de aguas lluvias. Y eso es lo que ha pasado lamentablemente en nuestra comuna. Es por eso que somos súper, súper intransigentes cuando viene un megaproyecto a instalarse en nuestra comuna. Alcaldesa, pero los vecinos dicen que ni sacos de arena estuvieron teniendo en cuenta de que esto pasa hace 20 años. Nosotros estamos con los sacos de arena, estamos. Pero fíjese usted, el agua está donde está. ¿Qué puede hacer un saco de arena frente a la situación crítica que hoy tenemos? Tenemos. Es complejo, ¿sí? Entonces también aquí yo llamo a la objetividad, estamos con nuestros equipos desplegados y no solamente desde hoy. Hemos invertido más de 5.000 millones municipales en la reparación de diferentes calles, sumideros y soluciones de aguas lluvias. ¿Qué medidas se van a adoptar ahora, desde ahora en adelante, ya que ya se ve cómo está la situación? Vamos a invertir más de 10.000 millones municipales porque no podemos seguir esperando. Que Serviu nos dé las soluciones que la comuna de Quilicura necesita. ¿Mantienen un catastro de cantidad de vecinos afectados, cantidad de viviendas también afectadas? Tenemos diferentes vecinos, vecinas, diferentes sectores críticos, por cierto, pero les vamos a ayudar a todos desde el municipio. Vamos a hacer todas las modificaciones presupuestarias que se requieran para ir en ayuda y soluciones concretas. Gracias, alcaldesa. Las palabras de la alcaldesa. Entonces, los vecinos que durante toda la mañana han denunciado que no había ayuda municipal y justamente eso es lo que viene a aclarar acá la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla. Este es el panorama y nosotros, por supuesto, nos quedamos atentos a cómo avanza esta situación. También si se hacen presentes otras autoridades y qué soluciones concretas le traen a todos estos vecinos afectados. No tenemos una cantidad determinada de vecinos, pero ya lo hemos visto durante toda la mañana. Son bastantes que han perdido sus enseres y que el agua ha ingresado totalmente a sus casas. Son las 3 de la tarde con casi 15 minutos. Hay que esperar lo que va a ocurrir mañana. Un catastro generalizado es lo que ocurre en distintas comunas porque hay varios sectores afectados con las lluvias que van a seguir, por supuesto, en intensidad hasta mañana en la mañana. Muchas gracias, Fernanda. Vamos a volver contigo desde el lugar que sin duda es uno de los más afectados con estas lluvias. Claramente, de acuerdo a lo que estamos viendo en las imágenes, 3 de la tarde con 14 minutos. Nos vamos a una rápida pausa y ya regresamos con más informaciones. Bueno, vamos a revisar el pronóstico del tiempo, qué es lo que nos depara el resto de la jornada. Alison Gieler nos ha acompañado desde el inicio del noticiero, bueno, todo el día, desde muy temprano. Desde muy temprano. Alison ha tocado harto trabajo, pero la situación lo amerita. Primero, solo antes de entrar en el pronóstico, ¿está confirmado que el pronóstico sigue igual que de 3 a 5 de la tarde sería el periodo de mayor intensidad de lluvias? Es que no es de 3 a 5, Humberto. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde es donde se va a concentrar la mayor cantidad de lluvia. Ya, sin embargo, después de eso no es que va a parar de llover, va a seguir lloviendo y esto se va a prolongar hasta la mañana del día jueves. Pero estamos en el momento entonces más intenso. Estamos todavía en el momento intenso, exacto, tal cual. Y esto se prolongaría hasta 5 o 6 de la tarde. Pero es importante también revisar nuestra imagen satelital porque acá podemos ver claramente toda esta área blanca que usted puede ver en su pantalla está asociada a este sistema frontal que nos está afectando. Pero hay que estar atentos porque se viene todavía toda esta rotación que va a llegar a la zona más al norte de nuestra región metropolitana. Me refiero principalmente desde la región de Atacama y va a afectar hasta la región de O'Higgins. ¿Desde dónde? Desde Copiapó hasta Talca. Esa es el área que va a verse afectada por este sistema frontal y por esta rotación que también viene en camino que va a seguir aportando a tener precipitaciones el resto de la jornada y que va a prolongarse hasta la mañana del día jueves. Vamos a revisar farillones en estos momentos. Ahí podemos ver cómo se encuentra la cordillera totalmente nevada. Recordar que ya en la cordillera hemos tenido registros sobre un metro de nieve como ya se lo habíamos adelantado el día lunes porque esas precipitaciones no van a cesar hasta el día jueves. Por lo tanto, vamos a seguir viendo estos paisajes maravillosos invernales en nuestro cordón montañoso. Pero les tengo un consejo porque con Movistar la libertad se comparte. Porta planes adicionales por tan solo 6.990 cada uno para que puedas disfrutar con quien tú quieras de gigas libres 5G en todo Chile. No esperes más y pórtate en sucursales o en movistar.cl. Ya lo sabes. Vamos a ver la sirena porque mire cómo se acerca ese sistema frontal. Ahí vemos definitivamente un cielo totalmente amenazante. Un cielo gris, una tarde totalmente oscura y eso ya es el presagio a lo que se viene porque ya sabemos que un sistema frontal va a dejar precipitaciones también en la región de Coquimbo. De hecho, ya está dejando precipitaciones hasta el área de Con Barbalá y va a seguir aumentando y subiendo hasta la Serena y Coquimbo. Pero también le tengo otra mención. ¿Qué prefiere? ¿Rico o que haga bien? Mejor aún, un mix. ¡Claro que sí! Prueban este goodness mix, perdón. Yogurts con trozos de fruta que acompañan el ritmo de tus días. Disfruta mientras te cuidas. ¡Qué mejor, ¿eh? Vamos entonces ahora a revisar una cámara de viña porque ahora en estos momentos viña se encuentra con una precipitación muy débil cayendo en algunos locales, en algunos sectores más locales. Pero de todas maneras la precipitación se ha hecho presente durante la mañana llevamos un total acumulado en viña de 6 milímetros mientras que el viento se presenta mayormente calma a esta hora. No obstante, no se descarta que sigan esos chubascos de forma intermitente afectando la zona costera de la región de Valparaíso. Revisemos el resto de las regiones, ¿te parece? Así es. Vamos, esto se va a concentrar desde el inicio del sistema frontal que va a ser en las cercanías de Copiapó hasta el final del sistema frontal que va a llegar hasta Talca al día de hoy. En Copiapó estamos con un cielo cubierto, también un cielo amenazante porque también están a esperas de la precipitación que viene en camino. Recordar que prontamente vamos a tener un cielo cerrado con precipitaciones en esa área, precipitaciones que van a estar presentes durante la tarde y la noche en Copiapó con temperaturas que van a variar entre 11 y 18 grados. Ovalle también espera precipitaciones el día de hoy que se van a mantener durante el resto de la jornada, temperaturas que van a oscilar entre 10 y 14 grados. Más al sur nos movemos, más baja la temperatura. Exacto. 11, 10 y vamos a 5. Va bajando, buen detalle, Toti. Mientras que en los Andes las precipitaciones están presentes, está cayendo lluvia en estos momentos, temperaturas tan solo en 8 y 12 grados y también el sector cordillerano de la región de Valparaíso espera acumulaciones importantes de precipitación. Recordar que esa es el área donde más podría llover. De hecho, esperamos montos superiores a incluso 30 milímetros en toda esa área más hacia la cordillera. Rancagua, también con precipitaciones hoy de forma intermitente, temperaturas que van a variar entre 6 y 12 grados. Y Talca espera esas precipitaciones más hacia la tardecita, donde podríamos tener entonces algunos chubascos intermitentes, temperaturas de 5 y 11 grados. ¿En Santiago? ¿Qué va a pasar en Santiago? ¿Usted que está planificando ya su fin de semana? Pues bueno, le cuento que las lluvias se van a mantener, como lo hemos dicho repetitivamente, no solo hoy, sino que hasta la mañana del día jueves. Alison, pregunta, aquí en el logo, la imagen, pusieron lluvias, pero esto va a ser hasta la mañana. Hasta la mañana. O sea, si dividamos el jueves en dos... Sí, tendríamos un ícono de lluvia y un ícono de sol, porque hacia la tarde vamos a tener el sol. Se va a despejar, pero eso va a conllevar que tengamos frío, porque la temperatura va a bajar. Entonces va a ser una tarde fría, con temperaturas entonces de 6 y 13 grados el viernes. Las nubes van a estar presentes y atentos el sábado, porque todavía sigue esa posibilidad de un tercer sistema frontal, que podría dejar algo débil aquí en Santiago, tanto sábado como mañana de domingo. Continúa la lluvia entonces hasta mañana de forma persistente. Vamos a seguir monitoreando la situación. Alison, muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que te quedas con nosotros también para seguir revisando lo que está ocurriendo con la lluvia. Ahí está, camino a Lonquén, donde siguen llegando más camiones para poder también filtrar lo que ha ocurrido con el agua. El canal Santa Marta también. Distintos puntos de la capital. Se esperan 40 milímetros en total después de este evento. Así que nos vamos a una pausa y seguimos con más noticias acá en Televisión.